bienvenidos a mi barrio tv show siempre agradeciéndole a nuestra fanaticada nuestros seguidores que nos ayudan a crecer compartiendo nuestro contenido como siempre vamos a tocar temas de interés y en este momento hay un tema muy delicado que nosotros queremos analizarlo con todos ustedes y es sobre los médicos de la república dominicana y vamos a iniciar de esta manera dice según el listín diario colegio médico dominicano deposita iniciativa de ley para despenalizar a los doctores cuando no haya intención de hacer daño este tema ha causado revuelo y vamos a analizarlo aquí para eso tenemos a david medina y en si chencho por ahí cómo se siente muchachos estamos bien gracias a dios tú sabes viendo la preocupación que está causando ese ese comunicado de parte de la asociación médica dominicana colegio médico dominicano sí entonces yo me imagino ahora que si ellos están buscando depende de penalización sea que no se han penalizado que no se han penalizado entonces ahí hay algo raro david tú que eres abogado que conoce de estas leyes cuéntanos que espera el colegio médico dominicano con esta ley y que pudiera esperar el pueblo dominicano y cómo se va a defenderse aprueban esta ley bueno para poner el contexto a todos los que nos siguen en la plataforma tenemos que distinguir dos cosas miren el proyecto habla de lo siguiente dice que no podrán los galenos ser imputados penalmente sino en un juicio civil qué quiere decir eso cuando una persona comete una falta por ejemplo de manera intencional en principio se asume que puede haber una falta penal la falta penal son aquellas pueden conllevar pena de prisión pero que sucede también existe lo que se llama una falta civil una falta civil no conlleva pena de prisión sino que conlleva indemnización que lo que persigue el médico con eso privar para que a los médicos no se le pueda perseguir penalmente por una falta que ellos puedan cometer específicamente intencionalmente qué es lo que sucede con esto que el código penal uno de los elementos constitutivos una persona comete una infracción penal es lo que es la intención en la persona obra y de manera imprudente de manera negligente pudiese comprometer su responsabilidad penal y a esto es que le están tratando de rehuir los médicos porque para mí es más fácil yo defenderme en el aspecto civil que lo que puedo comprometer vamos a decir mis bienes pero jamás mi libertad que es el bien más apreciado después de la vida y para poner en contexto quiero quiero compartir con los que no se escuchan lo que establece el código penal actualmente porque ellos quieren modificar esa parte dice el que por torpeza imprudencia artículo 3 19 del código penal el que por torpeza imprudencia inadvertencia negligencia hoy no servancia los reglamentos cometa homicidio involuntario o sea causa involuntaria de él será castigado con prisión coleccional de tres meses y dos años y multa de 20 y 5 a 100 pesos si observan la pena cuando un médico por ejemplo compromete su responsabilidad y de manera imprudente o sin observar los reglamentos es una pena e ínfima tres meses y dos años porque se entiende que no hubo intención ahora ellos están hablando que los médicos como que no se le va a poder probar su responsabilidad sino cuando cuando haya intención que dicho sea de paso como tú pruebas la intención exacto eso eso mismo te iba a decir la verdad que eso es como una broma de mal gusto creo que es ese proyecto de ley que ellos quieren someter porque cada persona cada ser humano que comete un error tiene que pagar por su error claro si usted trabaja por ejemplo en un banco y usted por error le deposita cinco millones a otra persona una cuenta que usted cree que va a pasar ahí si no lo pueden recuperar entonces en esta vida debe de haber un régimen de consecuencias todo en la vida para poder regirla lamentablemente tiene que tener un régimen de consecuencias porque si no nos vamos a convertir en un libertinaje por ejemplo si hay un doctor cirujano que él mismo sabe que no puede hacer una una cirugía si aprueban esa ley davis él la puede hacer por ganarse su dinero y que se muere el paciente no le va a pasar nada es así o no es así lo que sucede señores que hay una serie de responsabilidades que tienen los médicos se supone que un médico es un profesional de alta capacidad de alta nivel porque brega con lo más sagrado que es la vida que es la salud de las personas entonces no podemos mover ningún concepto y quitarle vamos a decir responsabilidad quitarle esa parte estricta que hacen los médicos ellos se cuidan porque porque ellos dicen no yo tengo que hacer mi proceso conforme a todos los protocolos y tomar los cuidados porque porque si mañana esa persona fallece y se hace una investigación ellos saben que puede perseguirse penalmente pero si tú le quitas esa parte penal yo entiendo que puede haber un relajamiento pudiese haber un descuido y eso pudiese traer consecuencias muy nefastas para la sociedad claro ese proyecto de ley debe de llamarse no régimen de consecuencias para los doctores no régimen de consecuencias eso es una musa es un abuso inclusive el diario señala lo siguiente que dice depositó este donde no sé perdón el colegio médico dominicano depositó este miércoles en la cámara de diputados un proyecto de ley con el que busque evitar un juicio penal a los doctores en los casos donde no se evidencia una una mala práctica con intenciones malignas ellos parece que lo que quieren es que donde no esté claramente la intención que no se puede hacer un juicio penal pero la pregunta que hago yo si en esa sala solamente hay médico y el paciente lo generalmente está anestesiado y los familiares están afuera que no tienen acceso cómo vamos a probar la práctica ellos entre ellos van a decir si tú vamos a la práctica o sea antes de darle la palabra chencho cuando sometan ese proyecto de ley que no debería llegar que lo someten que no debería llegar miren ustedes diputados que tienen que responder al pueblo una serie en netflix que se llama el residente antes de leer ese anteproyecto que esa serie le va a decir a ustedes lo que pasa en los quirófanos lo que hacen los médicos buenos malos y regulares para que ustedes sepan dale yo bueno como te digo de someterse a esa ley esa ley lo primero que debieran de ser a fusilar a lo que la someten porque como te digo si así como estamos con el sistema que estamos la a veces tenemos problemas porque no llegan los datos pero no son uno ni dos ni tres pacientes que mueren mueren a diario pacientes y las personas muchas veces que desconocen de cómo defender simplemente se quedan de brazos cruzados a la hora de que los médicos sepan que ya no van a tener ningún tipo de responsabilidad con la pérdida de la vida de alguien que se le quede ya ellos van a estar tranquilos tú me entiendes entonces de traer esa ese proyecto a colación eso vendría es como un paredón para la sociedad para lo que menos pueden porque se convertiría mucho de esos ciudadanos en conejillo de india en ratones de laboratorio porque bueno ya fulano pero en el clavo como como nosotros podemos medir la intención de que el tercer artículo de la pieza escuchen con qué perla salta los médicos sólo podrán ser acusados de manera penal cuando existan pruebas sobre el propósito de generar una lesión o daños al paciente o sea que el médico tiene que venir a su casa con la intención de generar un daño o siendo así entonces mañana todo el que tiene un vehículo también puede someter para que no sea penalizado porque en mi caso particular cuando yo me monto a conducir yo no tengo intención de causarle daño a nadie que si yo choco a alguien tengan que demostrarme que yo me monté con intención de engañar a la gente porque si a eso vamos entonces todos vamos a someter un proyecto para beneficiar nosotros mismos la verdad es que no no es de buen gusto que es que este proyecto de ley llegue al congreso esa eso lo que le hace un daño a la sociedad y a ustedes mismos como profesionales sabemos que nadie quiere hacerle daño a nadie pero cuando un proyecto de ley de salma a la población ustedes mismos que saben lo que es perder un un hijo una esposa un familiar cercano lo que duele perder un familiar cercano y entonces que tú no puedas a quien reclamar será más grande la impotencia pierdas un familiar directo que más que son lo que más duelen y que tú sepa que fue por una ineligencia médica y que tú no puedas hacer que ese médico que se equivocó pague es demasiado fuerte que no estamos de acuerdo con eso el colegio médico debe retirar ese anteproyecto de ley porque en la vida hay que tener un régimen de consecuencia si este país no tiene régimen de consecuencia si el mundo no existiera un régimen de consecuencia todo el mundo andara como le diera la gana e hiciera lo que le diera la gana claro y nosotros sabemos que el que comete su error tiene que pagarlo si hay segunda oportunidades pero si usted comete su error tiene que pagar por su error yo entiendo que debemos a llamar a reflexión debemos llamar a responsabilidad cuando un ingeniero hace una obra nosotros esperamos que esa obra tenga todo que se haga con todos los parámetros que establece la ley y si ese ingeniero no lo hace mañana y las personas que se han afectado tendrían todo el derecho de ir por ejemplo en caso de que puedan ocasionarles o la muerte si se derrumba por ejemplo edificio esas personas pueden ir no tapo una querella porque ese ingeniero no cumplió con tal o cual protocolo o no hizo esto o aquello así me mito con el ingeniero entiendo que debe ocurrir con el médico debe ocurrir con el mecánico y con todos los profesionales porque eso es lo que llama a lo que es el ejercicio profesional es responsable que tanto necesitamos en estos tiempos modernos bueno continuamos con la programación de mi barrio tv show